Número 2 ¡Gracias! 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 Acá está morixto, piscá la bandida ¡Gracias! En blanco recibido, ha recibido y estirado ¡Vamos! ¡Cuatas son! ¡Cuatro! Un montón de cosas buenas, sin ninguna duda la pandemia está, no se puede comprender, pero bueno, ellos están haciendo lo posible también como para que esto a la corta se levante todo y sea beneficioso para todos, así que agradecerles que nos atendieron. Gracias. ¿Queda algo? Muchas gracias. No, no, muy amable. Gracias. Muy amable. Gracias, hermanito. Gracias. Con respecto a una pregunta, una pregunta más, una pregunta más de algo. Con respecto a los 30 kilómetros, ¿no hay ningún tipo de decisión todavía en la apertura? Bueno, ahí lo explicaba el Ministro de Gestión Pública que comentaba que efectivamente las restricciones departamentales que se han planteado requieren para cambiarse de la Jefatura de Gabinete Nacional, ¿sí? Entonces, necesitamos así el Acuerdo Nacional para que eso se permita. Únicamente depende de Nación. Depende de Nación y creo que todavía falta como para que eso se pueda habilitar. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.